¡Déjame recuerdo! 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 Mi bolsita se he tenido, y les he pagado mal Cuanto más esa chapada, yo le empiezo a enamorar Ay, le da la despedida, a que se las recuerda La que no me quiso ver, tampoco le debe rogar Con cartitas y palabras, se enamoran a un brujer Pascuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer Ay, que no diga con cartitas y palabras, se enamoran a un brujer, como no Música 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 Música